Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Pareciera que no existe ningún funcionario que sea intocable dentro del Poder Judicial de Nicaragua. Desde el 24 de octubre, que inició la barrida en la Corte Suprema de Justicia, juzgados y registros, se ha sabido que en la redada ha caído hasta la misma presidenta de ese poder del Estado y fiel a Daniel Ortega, Álbalos Ramos. La magistrada, según denunció el jurista Yader Morazán, fue sacada de su despacho, se encuentra bajo custodia policial y la investigan por corrupción. Pero en los últimos días hasta cayó el primogénito del dictador Daniel Ortega, Camilo Daniel Ortega Herrera, fruto de la relación del caudillo sandinista con la exguerrillera Leticia Herrera. Camilo Daniel es ingeniero en informática y llevaba más de una década trabajando en el Poder Judicial, de donde fue corrido por su propio padre. El especialista en Administración de Justicia, Morazán, quien tiene contactos dentro de esa dependencia, dijo que el hijo del tirano nicaragüense estaba colaborando en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. La sede de la Corte Suprema de Justicia en Managua fue intervenida por policías desde finales de octubre. La operación, afirman, la dirige el comisionado general en retiro Horacio Rocha, aunque la artífice sería Rosario Murillo, quien busca apoderarse y controlar el sistema judicial, uno de los aparatos más poderosos para la consolidación de la dictadura. Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron desalojar de su oficina y enviar a su casa a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, e intervenir su despacho la mañana de este martes 24 de octubre. Otros de los que recientemente fueron separados de sus cargos son el juez Henry Antonio Morales Olivares, quien fue verdugo de los primeros presos políticos del 2018 y colaborador de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sandinista. Reina Montialegre también figura entre los nombres de los despedidos de la Corte. A pesar de estar en una lucha contra el cáncer, perdió su empleo sin derecho a liquidación o seguro social. Ella fue pareja de Néstor Moncadalau, pero esta conexión no evitó su despido. En total, se cuentan unos 900 funcionarios corridos, entre magistrados, jueces, administrativos, personal de informática, asesores y personal de servicio. Una barrida sin precedentes en una institución estatal, la que, de todas maneras, ya Ortega y Murillo tenían bajo su control total. Ramos se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo ultrajada, aseguraron las fuentes judiciales y testigos de la expulsión. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Aceleran Barrida en el Poder Judicial. Daniel Ortega corre a su primogénito Camilo Daniel Ortega Herrera. Marlin Balmaceda consultó con opositores nicaragüenses que interpretan este terremoto de despidos en las instancias de justicia donde nadie está seguro. Un día después, se desconoce cuál será el destino de la presidenta de la Corte, cargo en el que ha permanecido desde 2010. Entre las primeras en caer están las magistradas Albaluz Ramos y Yadira Centeno, dos de las consideradas intocables dentro del Poder Judicial. Pero en los últimos 22 días, Daniel Ortega y Rosario Murillo han demostrado que no hay funcionario que esté a salvo, ni los más fieles ni a los que los una algún parentesco familiar. Una de las fuentes vinculadas señaló que la acción contra Ramos es consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez, secretario de Organizaciones del Frente Sandinista y secretario general administrativo de ese poder del Estado. Y el tiempo ha dado la razón. Uno de los más recientes funcionarios en ser corrido fue el hijo del propio Daniel Ortega, Camilo Daniel Ortega Herrera, quien trabajó por más de una década en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Su madre fue la guerrillera Leticia Herrera y, a pesar de ser hijo de Daniel Ortega, fue tirado a la calle sin contemplaciones. Realmente es un desmontaje para centralizar, para demostrar el poder absoluto al cual están queriendo obligar a todo el mundo a ese poder absoluto. Yo creo que no es esperar menos de lo que está ocurriendo. Realmente casi se convierte en una anécdota la situación del hijo de Ortega, ¿verdad? Porque aquí el poder que se quiere instaurar dinástico, pues no lo incluye a él. Con respecto a los despidos en el Poder Judicial, bueno, ellos argumentan que por cuestiones del gobierno, cuando digo ellos, es el gobierno. Ellos argumentan que los despidos son por razones de corrupción, pero si de corrupción se tratara, serían ellos los primeros en irse del país y dejar en paz al pueblo de Nicaragua, porque más corruptos que ellos no creo que hayan. Esto no es un asunto de corrupción, eso no es cierto. Ese es un asunto de poner lealtades antes que capacidades. Y las lealtades son la gente que la Murillo quiere en ese espacio. Con respecto al despido del primogénito hijo de Daniel Ortega, bueno, con eso le están diciendo a la militancia sandinista, a los que persisten y ahí están con ellos todavía parasitando, bueno, decirles que si se echan al pico al primogénito hijo de Daniel Ortega, pues con mucha más razón a cualquiera de ellos, que todos ellos son descartables. Escuchamos por orden de aparición a Asalia Solís, abogada y directiva del Movimiento Autónomo de Mujeres, y Dulce Porras, vicepresidenta de la Unión Democrática Renovadora. Ambas participantes lamentan el aplastamiento a la institucionalidad en Nicaragua y al igual que el abogado Carlos Guadamuz, defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, consideran que la crisis en el Poder Judicial es solo un síntoma para lograr el sometimiento total de la institución. Las recientes acciones del régimen sobre el Poder Judicial evidencian un interés de profundizar el control, el control político-administrativo sobre el Poder Judicial. Esto evidencia también que hay una purga que está en curso y lo que se está ejerciendo con el interés de continuar agudizando el sometimiento de todos los funcionarios públicos a las decisiones, a las orientaciones políticas dictadas de las secretarías políticas del FSLN. Y también esto va en detrimento del profesionalismo que deben tener todos los profesionales del Poder Judicial y se está fomentando o premiando el sometimiento a los intereses políticos de la Secretaría del FSLN. El desmontaje total del Estado va a continuar, va a continuar en otras instituciones si es que no ha empezado ya, pues como fue el caso de la policía, que fue un desmontaje con menos publicidad que en el caso del Poder Judicial. Yo creo que aquí perdemos todo. El tema de la memoria judicial es algo que seguramente va a tener graves efectos, pero también los casos actuales que están siendo tramitados van a afectar y seguramente está afectando derechos personales, derechos individuales de personas que estaban dentro del Poder Judicial. El despido de cerca de 900 trabajadores de esa instancia en menos de un mes, que dejó a algunos funcionarios en la calle, a otros presos, algunos bajo vigilancia policial y unos sometidos a procesos de investigación, revela el interés de la tiranía de ampliar su estrategia de tierra arrasada, aducen las opositoras. Esto nos demuestra que este gobierno, ese mal gobierno que hay en Nicaragua está dejando un daño increíble. El daño que está causando a las instituciones del país es terrible, es de tierra arrasada, o sea que después de los Ortega Murillo no va a quedar más nada. Entonces con esta gente el objetivo es sacarlos cuanto antes, es trabajar para sacarlos del poder porque el daño que le están causando al país va a ser brutal. Esto ha sido un desmontaje que ha venido paso a paso desde el 2006, antes de enero del 2007. Ya luego del 2007, en los siguientes años ya fue hacer una serie de actos que estaban, eran contrarios a la ley y fueron acostumbrando al sistema político del país, a las instituciones del país a que podían hacer cualquier cosa por encima de la ley. El 12 de noviembre de 2023, el abogado Yader Morazán publicó que el juez Henry Antonio Morales Olivares perdió su trabajo en la Corte Suprema de Justicia. En la balastra se llevaron a la esposa del judicial, Griselda Torres, quien fue fiscal y luego pasó a la Defensoría Pública de Reos Políticos. Morales fue el verdugo de los primeros presos políticos de 2018. Al volver, abordamos las violaciones a la legislación vigente al despedir a trabajadores del Poder Judicial, eliminándoles todos sus derechos laborales. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Con esta barrida y la privación de sus derechos laborales a los despedidos, el mensaje es claro, aseguran. La pareja en el poder ve a sus trabajadores como utilizables y descartables. Este es el mensaje que le están dando a los pobres trabajadores. En cuanto a la privación de sus liquidaciones y sus derechos laborales, están violentando todo, absolutamente todos sus derechos laborales. Y ese es un asunto peligroso, pues, porque, y hay, toda esa gente la están mandando a la calle, robada, porque los despiden y les roban computadoras, tablet, teléfono, todo eso, que desde allí es una gran arbitrariedad. Y encima de que los roban, les roban su liquidación, que es un derecho. Es un derecho de cada uno de los trabajadores su liquidación. Aunque también con estas acciones, trastocan la propia legislación nacional, pasando por los propios estatutos establecidos. Obviamente se trata de una violación a la ley de carrera judicial, en donde todos los, la selección de los, de los, de los funcionarios del Poder Judicial, así como los despidos, tienen que ser en base, en base a procedimientos, por cuanto son funcionarios que deben, que están sometidos a un régimen que debe garantizar que, como siendo funcionarios, apliquen, administren justicia de forma imparcial e independiente. Entonces, en el fondo, es un, es otro golpe a, a la, la independencia, a la, a la independencia que, que pudiera haber, eh, resistido o, o continuado en el Poder Judicial. No pagar las liquidaciones de ley, pues, no es nada extraño. Es un gobierno que no compre la ley, ¿verdad? Este, y que además está despidiendo sin, sin conservar, observar la, la, la legislación. Veamos el caso de la presidenta de la Corte, o sea, la presidenta de la Corte nombrada por la Asamblea Nacional. Y fue sacada por la policía. O sea, la policía es una, este, eh, institución que se debe subordinar a la constitución y a las leyes. Es una constitución, es, 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 es una institución, la policía, que debe apoyar los procesos judiciales, ¿verdad? O sea, no está en su facultad de ir a sacar a nadie, este, a nadie, este, de, del Poder Judicial. Y luego, este, hemos visto cómo se detuvo al diputado Rivera y a la suplente de él, Nancy Enrique, y los, sencillamente los borraron de la, de, de la lista de la, de la Asamblea Nacional. Es decir, sin que haya habido para nada una solicitud de desaforación, de quitarle la inmunidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, no es nada extraño este, este, este comportamiento, ¿verdad? Porque están acostumbrados y además tienden a violar la ley, más tienen la convicción que pueden hacer cualquier cosa por encima de la ley, al margen de la ley, al lado de la ley. El 31 de octubre, la Asamblea Nacional le quitó a la Corte Suprema de Justicia la potestad de nombrar a registradores públicos o de sancionarlos. A su vez, le negó la facultad de revisar los registros públicos. Si aprueba la ley... Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También usted puede informarse en todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!